Otro día malo, todo sabe raro Quedo con mi niña y todo me da palo Y tira el otro calo y págame la cuenta No tengo vergüenza y cuento mis pe... Oji, 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 she was real Ya no hay regalos en el Happy Meal Ya no hay billetes pa' pagar el bill Tengo moratones en el alma y ya no quiero pills Ya no quiero pills Ya no quedan niños detrás de ese grill Smile Todos viviendo con prisas Tengo calor y no siento la brisa Me doy el viento con la visa Abrimos champa con la pizza Y clink, brindamos por esas divisas Todo parece chiquito bailando por estas cornisas Ya, 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 ya Te veo tan cerca pero no estás ahí No puedo tocarte, no te puedo sentir Yo no te quiero así Yo no te quiero así Yo no te quiero aquí ¿Qué quieres más de mí? Otro día malo Todo sabe raro Quedo con mi niña y todo me da palo Y tira el otro calo y págame la cuenta No tengo vergüenza Y cuento mis pecados Y es otro día malo Otro día malo Otro día malo Otro día malo Dos quieren tocarlo con las manos y no nadie va ¿Quién va a levantarlo allá del suelo si todo da igual? Voy a prender fuego a mi dinero pa' verlo quemar Voy a abrir mi corazón a ver qué pasa en Instagram En mi Instagram En mi Instagram En mi Instagram Hoy estoy viendo la señal estoy mal En mi Instagram En mi Instagram En mi Instagram Todo el día Te veo tan cerca pero no estás ahí No puedo tocarte, no te puedo sentir Yo no te quiero así Yo no te quiero así Yo no te quiero así ¿Qué quieres más de mí? Otro día malo Todo sabe raro Quedo con mi niña y todo me da palo Y tira el otro calo y págame la cuenta No tengo vergüenza Y cuento mis pecados Y es otro día malo Otro día malo Otro día malo Otro día malo No esperes que rompa el beat, nunca romperá Estoy perdido dentro del sofá ¿Cuánto tardaré en despertarme ya? ¿Eres tú o soy yo, mamá? Por la tele ya no hay cine, nada que poner Que quieren castigar contra esa pared Y hace tiempo que tirar currículums ya no sirve Pero si no trabajas eres quiste Estamos atrapados en la libertad Las fronteras de nuestra humildad No esperes un punchline pa' reírte No Y aún así somos Y eso lo vale todo Estoy conectando con el cosmos Estoy meditando por mis poros Gobiernos, dictadores, reyes, tronos Champagne, papin por mis locos Brillando bajo focos Esta escena no era mía Y hemos venido a robarosla Dame la o disparo Bang, bang